Dónde quiero, con cualquiera, donde sea papi boy Dónde, con cualquiera, donde sea papi Dónde, con cualquiera, donde sea papi Dónde, con cualquiera, donde sea papi Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde con cual Donde sea papi Voy, voy, voy Voy, 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 aquí voy, 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 papá, voy Voy, voy, aquí voy, 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 te quiero